¡Suscríbete al canal! Y ya para este punto saben muy bien cuál es mi opinión sobre lo que fue Pokémon Espada y Escudo, pero mientras buscaba información para hablar en esos dos videos anteriores, me encontré con una posible razón de por qué el juego salió en ese estado, y de eso es lo que hablaremos hoy en este video. No será otro video de 10 minutos mío quejándome de Pokémon, sino más bien tratando de explicar el cómo Game Freak pudo hacer eso con una de las franquicias más exitosas de Nintendo. A ver, ya casi un mes de que se lanzó el juego, a pesar de todo lo malo, sí hubo personas que pudieron disfrutar de Pokémon Espada y Escudo, porque en el fondo seguía siendo Pokémon. La música fue genial y las waifus estuvieron bien, pero decir estuvo bien porque sigue siendo Pokémon me parece una opinión extremadamente conformista, teniendo en cuenta que ahora Pokémon vale lo mismo que otros juegos. O sea, 60 dólares en vez de los 40 que valía antes porque era un juego de consola portátil. Así que, es hora de indagar, rebuscar y descubrir la posible razón de por qué se escudió tanto el juego, y de tarde llegaron a conclusión... Juegos móviles. Fue por los juegos móviles. Pero ya va, te explico. Porque para esto tenemos que irnos a 2016. Trenan Pokémon GO, y la gente se volvió putamente loca. Millones de descargas en cuestión de guías. Más de millones de dólares comprados en microstransacciones. Maldición, si es que hubo hasta muertos y heridos por esta puta. Incluso en Venezuela, donde nadie quiere salir con su teléfono en la mano porque te lo pueden quitar así como que... Ahora está, ya no está. Incluso aquí con la fiebre de Pokémon GO, a nadie le importaba la puta inseguridad. Pero no era la primera vez que lanzaba un juego de Pokémon para teléfono. Pero sí era la primera vez que se les iba tan exageradamente bien. Así que a partir de este momento se dedicarían a sacar más y más juegos de Pokémon para teléfono. Para buscar replicar el éxito que tuvieron con Pokémon GO. Y claro, esto obviamente afectó a la saga principal. Ya que el próximo juego, después del éxito que tuvo Pokémon GO, se influenció en el modo de captura del GO. Básicamente, vamos a buscar agarrar a toda esa gente que jugó Pokémon GO e intentemos que compren una Switch y jueguen Pokémon Let's Go Pikachu o Eevee. Y eso sí que hizo levantar la ceja más de uno, pero se nos calmó asegurando que a pesar de que este fuese un pseudo remake de Kanto, que tuviesen las mecánicas prácticamente iguales que la de un juego de la saga principal, esto era un spin-off que apuntaba a jugadores casuales y jugadores nuevos de Pokémon. Y que los juegos principales de Pokémon no iban a tener este modo de juego. Y que estos sí, como siempre, iban a apuntar a fanáticos de toda la vida. Cosa que nos calmó un poco. Pero con la salida de Espada y Escudo nos dimos cuenta que el enfoque tan bestial que se tenía en hacer juegos de Pokémon para teléfono sí afecta a la saga principal. Pero este no es el único problema que tiene actualmente en la saga. Otra cosa que ha afectado notablemente a la franquicia es que está recibiendo el tratamiento de Assassin's Creed. Sacaron juego al año, cosa que hacían para mantener a la franquicia en su pico más alto. Pero esto a la larga afectó enormemente. Esto es un punto donde los fans le pidieron, por favor, al menos tómense un año extra para hacer la próxima entrega. Cosa que hicieron con el Origins. Y joder, sí que les salió para bien. Ya que entre los últimos juegos de Assassin's Creed que han sacado, Origins es el que más score tiene. Y creo que es exactamente eso lo que está pasando actualmente con Pokémon. Si te pones a ver la lista de los juegos principales, la última vez que se tomaron más de un año en sacar algo de Pokémon fue con Zoom y Moon. A partir de ese momento irían sacando juegos principales anuales. Y claro, lo sé. Esto no es muy raro con Pokémon. En la época de Nintendo DS se lo hacían y no había tanto pedo. Pero aún así, había su momento donde se tomaban su tiempito para hacerlo. Y aquí otra cuestión. Antes, Pokémon era un juego de consola portátil. Por ende, no era un juego que requería tanto desarrollo o tanto cuidado como uno de sobremesa. Pero ya eso cambió. Si pudo cambiar en los 20 dólares extras que se están cobrando por ahora ser un juego de sobremesa, entonces, ¿dónde están las mejoras? Pero ya vamos al otro punto antes que comience a criticar el juego. Otra vez. Eso está ligado con los puntos anteriores. Pokémon, siendo la franquicia que más dinero hace mundialmente, literal triplica las ganancias del MC. Además de sacar contenido anual, tiene que saber cuándo hacerlo. O sea, no puede perder una fecha como lo es a finales de año, o sea, si es noviembre o diciembre, porque la cantidad de Jim Carrey con la máscara, o sea, dólares, que perdería por el hecho de no haber un Pokémon que sus madres puedan regalarle a sus hijos en Navidad, sería demasiado. Por lo que no se podían permitir un retraso por más que el juego lo necesite. Es por eso que vemos que ellos hacen eso de sacar el juego y al año sacar la versión mejorada, cosa que, siéndoles sinceros y honestos, al día de hoy, esa práctica está muy obsoleta. Esto no permitirse retrasos es irónico, ya que Miyamoto, uno de los padres de Nintendo y figura más importante de la empresa, dijo, un juego que se retrasa, al final es bueno. Un juego malo, es malo para siempre. Creo que al final del día lo que más perjudica a Pokémon es su forma un tanto obsoleta de hacer las cosas. Empezó por su miedo a hacer DLC o contenido descargable, cosa que en Omega Ruby y Alpha Zafiro fue absurdo el hecho de que no incluyeran al frente de batalla, por más que sea, eso hubiese sido un DLC espectacular que cualquiera te hubiese comprado, pero simplemente no quisieron hacerlo. Pero de cierta forma siento que ese miedo lo están perdiendo poco a poco, ya que en este Pokémon Espada y Escudo, con eso de las raids, a Pokémon gigantes como el Snorlax ahorita, ¿verdad? Que los van a sacar dentro de poco, creo que podrían aprovechar eso y mantener el juego vivo por un par de años más. ¿Sabes? Ir sacando muy de vez en cuando versiones nuevas de Pokémon en forma gigante, o no sé, o eventos con nuevos Pokémon legendarios o Pokémon nuevos en general, mientras trabajan en la próxima entrega un poco más tranquilos. Incluso poner a agarrar y poner más zonas y eventos como un DLC, algo así como que en vez de sacar, qué sé yo, Pokémon Ultra Espada o Ultra Escudo, que todo ese contenido nuevo sea un DLC de, no sé, 25 dólares, que sería como una nueva mini campaña con nuevas zonas y así, en vez de cubriarte los 60 dólares por la versión que debería ser realmente Pokémon Espada y Escudo. Solo el tiempo dirá si aprenden uno de sus errores, pero en este momento lo siento como cuando Assassin's Creed comenzó con su declive. Claro, no creo que Pokémon muera a pesar de que haga tres juegos seguidos horribles, por más que sea, sigue siendo la franquicia que más dinero hace, pero llegará a un punto donde tendrán la espalda a la pared, y le tocará o mejorar o ir viendo como la franquicia muere muy, muy lentamente. Y eso fue todo chicos y chicas, ya creo que ya pude soltar todo lo que sentía sobre Pokémon Espada y Escudo, ¿verdad? La verdad que fue un tema que me tocó muchísimo, porque desde siempre creo que uno de mis juegos favoritos. El juego que me introdujo a todo este mundo del gaming fue Pokémon Esmeralda, recuerdo ver como en mi Groblight evolucionó a Sectile, y eso de niño, mi cabeza de niño de ocho años me voló la puta cabeza. Creo que es uno de los recuerdos más lúcidos y vívidos que tengo de mi infancia, ¿verdad? Y entonces el hecho de ver una de mis sagas favoritas, hacerse un derrape como ese, me toca, me toca un poco. Pero ya con tres videos creo que es suficiente para desahogarme. Cuéntame tú acá abajito en los comentarios que te parece todo este tema, ¿cuál es su opinión acerca de Pokémon Espada y Escudo? ¿Lo pudiste disfrutar? ¿Cuáles son los puntos positivos que le ves? Yo realmente leo que la música es excelente, que el diseño del personaje es muy bueno. Estoy viendo en parte de gameplay, estoy viendo en parte de cómo es la historia, y me parece que la historia sigue siendo como es la historia de un juego de Pokémon, no es muy buena que se diga. Y ya eso es todo, ya es todo. Ya no me largo más. Y como siempre chicos, acá abajito tienen mis redes sociales, mi Twitter, aunque ahorita estoy súper a laja de Twitter. Tienen también mi Discord, pin válido para 10 personas. Y como siempre chicos, les ha gustado, si te hagan más contenido. Un abrazo, nos vemos en la próxima. Adiós.